cuarta pregunta habrá democracia y paz mientras existe el centro democrático y su nefasto jefe político habrá democracia y paz gracias a que existe el centro democrático y su nefasto jefe político no nos debe preocupar eso preocupémonos de que no exista la oposición lo dije en la exposición una oposición de calidad una oposición crítico una oposición argumentada una oposición seria queremos oposición queremos un centro democrático inteligente con con verdaderos liderazgos políticos problema del centro democrático es que su único líder político es álvaro uribe vélez los demás viven a la sombra de él uno no puede pensar que maría fernanda cabal sea un líder político serio no ustedes pueden ponderar en la justa dimensión de lo que significan estos líderes políticos pero con todo lo que le podamos criticar álvaro uribe vélez constituye un líder político serio a que lo cuestionamos bueno esa es la democracia que ha cometido crímenes ahí está la justicia debe pasar por la justicia salió del senado renunció a que lo juzgará la corte suprema de justicia es decir ahí están para que hagan justicia si ha cometido crímenes hay que garantizar el debido proceso la presunción de inocencia un juicio un juicio justo todo eso que es democracia que es democracia democracia de calidad pero yo soy partidario de que el centro democrático exista el partido de la u el 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 languidecido partido liberal el burócrata y clientelista partido conservador y podía hacer cantidad de señalamientos pero les agradezco esos partidos que existan en el marco de una democracia que se transforma se cualifica se hace mejor porque no podemos reproducir los imaginarios de la extrema derecha que creían que era mejor la democracia si no existían comunistas si no eso es de ellos los gobiernos democráticos progresistas deben darle cabida a una oposición vigorosa y decente